La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, reclamó por las postergaciones en inspección ocular al edificio de la alcaldía. Señala que esto ocasiona perjuicios a las labores de los funcionarios ediles. Incluso tuvieron retrasos en varios proyectos que tuvieron que ser subsanados con el tiempo. Esperan que los fiscales cumplan con el acto judicial previsto para el 2 de septiembre. Bueno, no tenemos la definición real del por qué se suspenden las audiencias en el caso de la alcaldía quemada. Por supuesto que es un retraso de la justicia. Lamentamos de que se tenga que seguir alargando la imposibilidad de poder acceder a toda la documentación necesaria para poder operativizar al 100% nuestra gestión.